Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un vídeo más de esta preciosa campaña con Prusia que lo estoy pasando como un enano. Me encanta esta Prusia, la verdad. Me jode tener que reconocerlo, pero me encanta esta Prusia. Vale, vamos a buscar ahora lo que dije del nuevo del Báltico, así que vamos a empezar por Stettin. Se me muere un filósofo. Stettin, de hecho, creo que me está transpiriendo poder comercial, hay que cortar eso. Voy reduciendo la inflación, qué bien viene eso. Así es. Y vamos a por ellos. Vamos a llamar a los austríacos y Moscovia que vengan a por los suecos. Y hay que ganarse favores con los gesianos para poder solicitar la mierda esa. Bueno, podemos ir guiando con estos. Los dos tienen dos... Ah, Prusia que ha roto la alianza con Stettin, no se ha querido... Estarán en préstamos y la de su puta madre. No tienen deuda, qué raro. No sé por qué no han querido ir a apoyar a Stettin, pero bueno. Podría hasta pillar Estocolmo. Pero no, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Lo que quiero es Gotlandia, joder. Quiero Gotlandia. Quiero Gotlandia. Vale, hemos ganado Stettin. Lo que voy a hacer también ahora sí que va a ser tragarme a estos para tener otro puerto aquí. Pero bueno, lo importante, lo principal es llegar aquí, a estos puertos, a Bremen, Hamburgo y Lübeck. Esos son los puertos que necesito. Bremen, Hamburgo y Lübeck. Porque no estáis asediando Estocolmo. Vale, ahora sí quería ir a por las de Innovación. Y luego aquí van a ir las Divinas. Perdón. Es que me he acordado de una cosa de los Simpsons. Yo hago muchas referencias a los Simpsons. Es un problema mío de toda la vida que siempre he tenido. Que es que hago muchas referencias a los Simpsons. Y me pasa factura. Porque estás aquí. Por cierto, con todo lo que he crecido, puedo tener 10 hombres más. Y dinero para ganarlo. Lo que no tengo es soldadesca para tenerlo. Eso después de la guerra. Que están aquí los suecos. Están aquí los suecos. Tomáis Estocolmo, por favor. Y ya terminamos la paz con los suecos. Gorlitz. Gorlitz era el que producía telas. Y no me equivoco, no. Pues... Dame Poder Militar. Vamos a quedarnos la fortaleza aquí, por cierto. No, dije que ideas ya no por ahora. ¿Noruega está en Norteamérica? ¿Qué coño? Y España. Canadá español. ¿Cómo me jodieron estas cosas? Brasil inglés. El reino de Sanguenay. En Weikihane. No hemos con esta provincia. A mí me cuesta un huevo conseguir estas cosas, eh. Voy a bloquear el puerto de Estocolmo. Lo que pasa, tengo una pequeña frutilla aquí. Ahí estamos, ganando a la armada sueca. No, no, no. Yo quiero rendir a los suecos. Ahí está. Vamos a ver. Y que me transfieran Poder Comercial. Esto sí que va a ser... ¿Lo tengo diplomáticos? ¿Qué coño? La madre que los parió. Bohemia, tío. ¿En serio? Me voy a cagar en todo lo que se menea. Vale, pues ahora tenemos acceso, ahora sí. Oh, qué bueno. Pérdida de nacionalismos. Vale, esto me da 10 provincias en toda esta zona de aquí. Las 5 de Verden. Y luego sí que voy a ir a por los puertos. Voy a poner una fortaleza. Ya la tienen. Voy a quitar esta fortaleza, entonces. Y ahora sí que voy a ir a tener una burrada de Poder Comercial. No tanto, eh. 50% solo. Tengo una burrada de Poder Comercial, pero no tengo tanto como yo pensaba. Me voy a mantener católico. Prusia Católica, chavales. ¿Qué os parece? Un asco, ya lo sé. Me sobra un barquito. Voy a tener un barquito más. Pues una galera más. No está mal. Joder. Tengo mucho de eso. ¿Qué voy a decir? Vale. 10 hombres más. Pues 1 y 2 y 3 y 4. Y 5 y 6 y 7 y 8. ¿Puedo tener los 40? 40. Sí. Y más incluso. Vale. Ahora sí que voy a ir por ideas otra vez. Por ideas de... Joder. Las que estoy haciendo. Ofensivas. Y vamos a seguir avanzando por el nodo del Juve. Que es el que me tengo que... Voy a anexionarme a estos ya. Oye, a ver si alguno me da... Vamos a convocar a la dieta. A ver si alguno me da... ¿Burgueses? Brandeburgo menos que... No quiero eso. Pues nada. Lo del clero. Sí que debería construir... Esas mierdas por ahí. Vale, vamos a dejarlo así. Porque esos 200 ducados, por cierto... Van a venir para aquí. No entiendo por qué tengo una fortaleza... Y me sigue... Y lo de costa saltada... Me sigue dando problemas. No debería con fortalezas... Afectarme la costa saltada. Pero bueno... Esto lo pierde la nobleza. Qué putada. Pues que la pierda el clero, ¿no? Joder, pero... Estadiento burgueses. Estadiento que le ganan a 15. Me cago en la puta. Pues nada. Lo va a perder la nobleza. ¿Qué le vamos a hacer? Vale. Sigo con muy poca expansión agresiva, chavales. Muy poca. Podría ir a por Luneburgo ahora. A por Verden ahora. Por completo. No, que sigo necesitando tecnologías. Y más ahora que me estoy anexionando estos tíos. Por cierto, ¿cómo estamos en deseos de libertades? Por ver si me puedo poner... Sí, sí, sí. Me lo puedo poner. Esto. Y que no me joda la reputación diplomática. También puedo buscar poner a Danzig como puerto mundial. Me quedan cuatro puntos. Vamos a pillar esto. Diez de producción aquí. Madre mía. Claro, es que el nodo del Báltico con lo de Danzig ahora... Y lo de Dallas Coguen... Es que esto es una barbaridad. Como lo tenga nivel 2... Es que miradlo. Lo tiene nivel 1, tío. Dieciséis con treinta y dos. Y quince con treinta y tres. O sea, estas dos provincias... Danzig... Y bueno, la de Conisberg. Que tiene seis con cuarenta. Ay, puta mierda. Me falta mucho desarrollo aquí en Conisberg. Es que si fuera más fácil desarrollarla... Que podemos ir a por Verden. Yo creo que puedo pillarla entera también. A ver... Es que no está enfadado nadie, tío. O sea, mirad. Menos once con Brunswick, eh. Pues voy a ir a Nexnarme Worldgast... Y voy a ir a por Sajonia. Eh... Bueno, eso. Ya me entendisteis. Poder militar. Eh... No, por ahora no. Que estamos... No voy a pillar ideas. Como veis, me estoy quedando atrás en tecnología, sobre todo. Vale. Menos a Worldgast. Perfecto. Vale. Este team tiene mercado. Aquí tiene un mercado. Cinco de prueba de desarrollo. Qué puta mierda. Vale. Pues vamos a ir a por estos. A por Verden. ¿Por qué lo he hecho así? Porque si veo que él genera muchas personas en la ciudad, lo avasallalizo. Vamos a llamarlos austríacos. Ahí, mi flotilla. ¿Qué es este barco? Coño, si había un barco aquí. O sea, me he pillado cinco provincias marítimas y solo me dan... En fin. En fin. Y reputación diplomática. Vamos a ver qué pasaría. No se enfada nadie, tío. Es tremendo, tremendo, tremendo. No, no voy a llamarte nada. No voy a llamar a nadie más. Con los que estamos ya estamos más que de sobra. Y ya luego tengo acceso libre... Uy, capacidad de asedio. Y además que es Bohemia el emperador. Que me la... Aliados con Francia. Así que habrá que atacar al Jubek. Joder, pero Austria, ¿por qué no eres tú el puto emperador? La alianza de Gese ya la puedo quitar, eh. No me sirve de nada. Así que esa alianza la puedo quitar, de hecho. No están en la guerra, ¿no? No, no. Pues fuera. No, no. Nada, a mí dame todo esto. ¿Quién queda? Oldenburgo y Utrecht. Pues vamos a por Utrecht. Cómo me joden esas fortalezas de nivel 800, tío. De las que está lleno el puto imperio de ellas, tío. Vale, pues ya está. Solo queda Anixnane verde. Madre mía, le ha atacado a todo el mundo ahora, eh. ¡Ojo! Que lo puedo vasallarizar. Lo puedo vasallarizar y de esa manera quedarme con alguna de las ciudades libres. Eso me interesa mucho. Pues igual hago eso, eh. Vasallarizar a Verden. Además me cuesta muy poco. Vamos a llamar al Papa, a Austria y a Moscovia. Ahora, todo el mundo aquí. Vamos a empezar por Bremen. ¿Cuál es la que menos desarrollo tiene? Bremen, ¿verdad? Sí. Eh... Vamos a ver. Si me quedo con Bremen... Se forma una pequeña coalición. Solo 17, tíos. Y esto es 25. Serían 42. Aquí, si me quedo con los dos puertos, sería muy alta la... La... ¿Cómo se dice esto? La expansión agresiva generada. Por cierto, vamos a mejorar relaciones con estos. Bremen fijo que me voy a quedar con él. Y luego vamos a ver a Hamburgo. Y ahora hay que valorar si merece la pena cambiar... A ver, va a merecer la pena cambiar. Pero yo creo que debería ser cuando tenga estos dos puertos. Hostia, es que se siente devastación en Bremen. Es que igual entonces me renta más que darme con... Buf, me va a rentar más que darme con... Es que me da dinero, eh. Ah, no quiero dinero, tío. Estoy en guerra con Dinamarca también. Vale, con Hamburgo sí que me voy a quedar. Vale, eso ya está. Vale. Vamos a ver. Hamburgo. Y Bremen. Más del 100%. Uf, con Hamburgo se enfada mucha gente, eh. Pues me voy a quedar con Bremen. Vale. Vamos a rendir entonces... A ver, si pillo Hamburgo por separado... Si pillo Hamburgo por separado, se enfada en 4. Vale, me interesa. Pues voy a pillar más antes a Hamburgo. No. Y si ahora pillo Bremen... La coalición es grande, pero no es tan grande como para enfadar. Y tengo reclamaciones en Lübeck, ¿no? Tengo reclamaciones en Lübeck, ¿no? Y no es ciudad libre. No puede ser ciudad libre. Así que... Ningún problema. Pues nada, vamos a... Reparaciones de guerra y Pastuki. Claro, y encima es que me he pasado ya de mi capacidad de gobierno. Pero bueno, ya tenemos... Ya tenemos un primer puerto importante en el nodo de Lübeck. Que es una cosa que hay que tener muy... Ojo, cuidado. Pedazos generales. Vamos a mejorar un poco esto. Porque quiero poner esos dos puertos en nivel 2. Ahí está. El de Hamburgo y el de... Este. No, no, a mí no me trae... A mí da mis representantes de guerra y Pastuki. Ahí está. Vale. Vale, vamos a seguir mejorando relaciones con Verden. Vale. Y vamos a poner Stralsund... Porque no puedo. Ah, amigo. Estado. A ver qué tal aquí la autonomía. Vale. ¿Cuánto poder comercial tenemos aquí en Lübeck? Eh... Tenemos bastante, eh. A pesar de todo. Vamos a ver. Multiplicado por... 43 con 40. No sé por qué estoy entrenando si se van a levantar un montón de rebeliones. Ojo, cuidado este. Le falta serio para mi gusto. Pero bueno. Stetting, nacionalismos... En muchos sitios. Vamos a ir levantando los nacionalismos. A ver, vamos a empezar por estos. Breslavia. Ya lo sabía yo que era Breslavia. Vale. Un primero fuera. Eh... Espera, Breslavia hay que poner esto. Siguiente... Aquí. En la baja Lusacia. Pum, 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 pum. Vale. Y... En Stetting. Aquí van a ir estos. ¿Cuántos favores me debes, Rusia, para quitar la alianza con Dinamarca? 45. Qué putada. Joder, y lo de Bohemia. Austria, tío. Es que, de verdad, necesito que seas el imperio. Necesito que seas el emperador, tío. Por cierto, voy a mejorar relaciones con vosotros porque estáis un poco enfadados. Es que lo de territorio ilegal, ese malus de territorio ilegal es una putada, tíos. Es un putadón. Bueno, era de la reforma. Y lo votan a... Pero votar a Austria, cabrones. Solamente los vota a Sejoni. Deben ser aliados, eh. No. Qué curioso. Es que me quiero tragar a Brandeburgo, pero no puedo porque quiero comprar el electorado. Pero claro, es que son 6.000. Joder, otra vez. Y tiene al menos cero de opinión. Fuerza misionera. Me gusta. El problema más caro es que ahora Francia con la alianza de Bohemia con la alianza de Francia... No están aliados. No están aliados. No están aliados. Reclamar el electorado. ¡Ojo! Esto no lo sabía. Vamos a probarlo a ver. Vamos a por ello. Hay que ser electores. Vamos para allá. Sí, vamos a ir pillando ideas, anda. Que nos van a hacer falta. Es moral de ejércitos. Eso es buenísimo. Aunque para cuando lo tenga, igual ya es más importante la disciplina que la moral. Ahí no llego. A ver, ¿esto cómo va? Hostia, que genera expansión agresiva esta mierda. Qué cabrones. Eso no me lo habían dicho, eh. Pero bueno, nada. Nada que no pueda gestionar. Nada que no se pueda gestionar. El problema es que ahora los otomanos tienen vía libre para atacar a los austríacos. Todavía no tienen las reclamaciones. Pero las tendrán. Sí, ideas militares que sí que voy a ir pillando. ¿Va a ganar ese combate los austríacos? No. Con el apoyo de esos refuerzos, tampoco. Os voy yo. Os voy a enseñar a los austríacos cómo se hace esto. Así se hace. Ojo, pues ya estaría, eh. Y un poco de dinero. ¡Ojo! Y ha aumentado mi capacidad de gobierno. Así me gusta. Vale, pues este puerto ya está. Vale. Ya me puedo tragar a Brandeburgo, entonces. Pasa que... Tragarme a Brandeburgo. Bueno, sí. Tengo 500. Y es un... Mal vasallo, la verdad. No es un vasallo... Potente. Pues... Nada. Vamos a mejorar las relaciones. ¡11! ¡Hostia puta! Miembro reaccionado. Tener un núcleo. Vale, vamos a ir aplastando rebeliones por ahí. Tu, 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 tu... Tenemos luego esta de Glugó. Y... A descansar un poco la expansión agresiva. Ahí está. De Burgo Verde... De Burgo Verde... Tu, tu, tu... Guau, es que gano muchísimo dinero, tíos. Trece educadazos gano. Vamos a ver mis límites. Joder. 50.000 hombres puedo tener. Diez barcos más. Diez barcos, hombre. Diecisiete galeras. Ahí vamos. Que esta es otra cosa que no puedo hacer con Prusia. Tener una... Una flota decente porque... Apenas tengo veinte o veintipocos límites de fuerza naval. Y esto... Esto es una barbaridad, eh. No se supone que esto me daba un edificio más. Que a mí me suele de autonomía. Qué bueno es esto, chavales. Pues... Voy a ponerlo aquí también. Y... Berlín está muy bien. Stettin. Está muy bien el edificio hasta ahora, eh. El del Palacio de Justicia, la verdad. Muy, muy bien. Cambio mensual de autonomía. Eso está muy bueno. El mantenimiento de Estado y coste de gobernar provincia. O sea, te reduce un montón la... La mierda esta, eh. Está muy bien el cambio que han hecho ahí. Y aquí han hecho algún otro cambio. Autonomía local mínima de cinco. Qué bueno. No. Menos cinco. Eh... Aumento del coste del gobierno local. Coste del gobierno estatal. Coste del gobierno provincia. Está muy guay esto, eh. Eh... Ah, sí, sí. Se han hecho en milicanos. Muchas gracias, papá, por darme este... Tal. Y... Luego voy a volver a por el Yubeck. Eh... Cuando tenga la... Una expansión... Agresiva reducida. Hombre. Vale. ¿Qué es? Fundar la Marina Prusiana. Y... Oh. 75%. Eso ya es complicado. Vale. Madre mía. 0.74. Ay, 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 ay. Que no me gusta esto. Dios, cómo lo estoy disfrutando. Gobernante coronado. Me convierto en reino. No me gusta. La verdad. Pierdo tres de estabilidad. Pierdo tres ni de coña. Absolutismo anual o absolutismo máximo. Pues... Yo creo que ya está. Más diez de absolutismo. Eso sí. Luego hay que vigilar al absolutismo que pierdo por esto. Estos me quitan... Esto lo voy a quitar, eh. Quita cinco. Estos quita diez. Joder. Esto es una barbaridad, tíos. Oh, qué pedazo de general, colega. Vale. Eh... Sí, dame dinero. Qué mierda. Qué mierda me ha salido. Un uno, dos, uno. No puedo desheredar. Qué mierda. Qué mierda. Jopeta. Vale, vamos a ir pillando tierras de la corona. A ver, clero, strals, uno, una iglesia. Vale. Brandeburgo. Vale. Pues vamos a lesionarnos a Brandeburgo. Lo único que, claro, necesito... Influenciar nación. Y enviar obsequio. Vale, lexionamos. Ahí, nada. Hombre, ¿puedo promocionar el mercantilismo? Ahora que lo estoy pensando. Una cosa buena de esto de las teocracias es que no tienes problemas de estabilidad. Eso me gusta. Necesitaré aumentarme la disciplina, eh. Pero claro, solo tengo los 100 básicos. Necesito un consejero de disciplina. Eh... Gano tanto... Joder, gano muchísimo dinero. Moral de ejércitos. Gano tantísimo que voy a poner estos tíos al nivel 3. De hecho hay una misión. Esta era. Es la capital de Prusia. Vale. Me sube el equilibrio de la lealtad de los Junkers. Esto es muy guay. Lesiónos de la nobleza. La noza pierde 20 de lealtad. Mmm... Mala... Mala cosa. Mala. 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 Poder administrativo. Sí, claro. Me hace falta. Ah, bueno. De hecho, lo que pillo es de la nobleza. Sí, sí. Te, 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 te... ¿Qué aliados tengo? Austria y Moscovia y... Y Moscovia y el Papa. Vale. Porque me quedan y sonar luego a Verden también y ya de esa manera... Pues quitárnoslos del medio, ¿no? A ver, una cosa buena de las teocracias es que no tienes problemas de estabilidad. Ni problema de esas mierdas, ¿no? Ni uniones personales, ni todo eso, ¿no? O una de las cosas malas es que no puedes buscar uniones personales. En fin. No todos son buenas noticias. Vale, a ver si consigo reunir mil pavos y pongo a Hamburgo con el puerto mundial. Y yo creo que ahí ya puedo mover el nodo del malvático aquí al Juvec. Yo creo que sí puedo hacer eso. De hecho, ya debo tener ahora bastante poder comercial. Soy el segundo, de hecho. Y si lo muevo voy a ser el primero. Pero bueno. Impon nuestra autoridad. Pérdida del 10% de autonomía. Colberg. Me gusta. Pero me gusta más el poder administrativo. Siempre puedo pegarle a Polonia. No, no viene a venir nadie. ¿Y a Lituania? A Lituania viene mucha gente. Pues... Humillar a su rival. Voy a sacarle muchos dineros a esta gente. Bueno, espera. ¿Cuánto dinero? ¿Cuánta gente? ¿48.000? Hay mucha gente, ¿eh? Vamos a atacar desde arriba. Acompañado por los rusos. De hecho, Riga podría atacarles, ¿eh? A forma parte del imperio. Pues hay que fabricarse una... Vamos a fabricar una reclamación y vamos a atacar a Riga. Y a Polonia le voy a sacar muchísimo dinero. joint. Oh, capacidad de asedio. Ahora sí que tras esto pillo tecnologías, ¿eh? Tras todo esto... Como veis que me estoy andando un poco por atrás. Ahora ya pillo tecnologías. Pero esa capacidad de asedio de 20. Más las ideas divinas. ahora mismo tengo un más 30 bueno, basta que no digo que tienes problemas de estabilidad para que pase esto 38, ¿vale? pero es que yo voy a tener este 30, o sea, esto es una barbaridad mirad, voy a tener ese 30 más otro 10 de la política de ofensivas con TAR, ¿no? con innovación, que es ahí lo tenéis, capacidad serio más 10%, es decir 10, 20, más este de aquí, 40 porque lo que ya es divinas te da con ideas de espionaje, otro 20 60% solo antes de aplicar cosas como profesionalidad militar, tradición que si tengo tradición al 100 me aplica un 5 más y si tengo profesionalidad al 100 me aplica otro 10 más, ¿no? 22, no, me aplica creo que es un 20, o sea, puedo tener 85% de capacidad de asedio eso, chavales eso, chavales es una putísima locura vale, pues vamos a por Riga llama a todos para dar por culo a Polonia y de hecho mira que te digo vale vale voy a pillar Riga y pillar un montón de pasta para poner los puertos necesarios vale, vamos a por Polonia ahora por Varsovia para pastar eso vale Lubex ha rendido y los coño operaciones de guerra y pasta vale no sé si puedo pillar Gotland voy a mirar a ver si puedo pillar Gotland o sea, no tengo reclamaciones digo, pero porque me da igual Lituania, la verdad aunque bueno si voy a ir solo no bueno, estoy en guerra con otros, claro por eso no quieren venir a la guerra los demás estoy en guerra ¿qué ha pasado ahí? que no he podido leer lo que ponía ese evento ¿me cachis? vale vamos a rindir a Polonia quiero que me den no se rinden uh, claro tienen muchas mierdas ¿qué es lo que quieren estos? Bugs o Kiraly Fall supongo Kiraly Fall me parece a mí que es lo que va a querer los ¿veis? Kiraly Fall como lo sabía yo sí más capacidad de gobierno bueno, es que ahora mismo puedo puedo conquistarme de Alemania nunca se tiene demasiado dinero ¿no? estoy de acuerdo con vosotros Cracovia le quitaron la fortaleza tíos mala idea vale, a ver ahora saquear Mazovia ¿cuánto me da? 2-1-1 a ver saqueo y mucha pasta me gustaría lo de humillar porque no, pues vamos a seguir porque yo quiero humillarles vamos a ver qué pasa con la falsificación ahora es cuando descubro qué es lo que pasa cuando se descubre el engaño ¿no? supongo que cuando caiga esta provincia vamos a pillar Pest por cierto no, dije que ya no más ideas ahora toca tecnologías vale, hemos pillado Pest vamos a venir aquí a Spice y 950 pues mira que bien yo pillo 200 solo ¿cuánto poder? ¿cuánto? 33 en posición de poder me gusta vale, pillamos Riga generando muy poca expansión agresiva vale a ver el capítulo no creo que vaya a ser muy largo porque lo siguiente va a ser esperar a que rebaje la la expansión agresiva menos 29 menos 39 menos 27 y bueno yo creo yo creo que podemos ir a por Bremen ¿quiénes han aliado de esta gente? aquí sí que necesito apoyo si quiero ir contra 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 Bohemia de frente así no, no, no quiero ahorrar dinero así que ahora quiero ir a por Lübeck que su último su único aliado es Bremen vale, pues vamos a esperar a que termine la tregua a lo mejor del territorio ilegal coño 104 ahora vamos a mejorar relaciones con estos ya tenemos el tercio español vale vale pues todos ya tenemos al antiguo Brandeburgo pa' mí cómo mola eso de poder atacar al emperador para quedarte con el electorado siempre y cuando claro toma mi desanérgica sí siempre y cuando claro puedas enfrentarte al emperador en este caso Bohemia que no era especialmente complicado mierda la gran guerra campesina qué puto asco y tengo una grandísima flota eh mierda que le doy dinero a Rusia Austria dame dinero por favor vale mejoramos relaciones con ellos una nueva idea la última de esta vale así me quito ya esto de en medio y vamos a poner el foco ya están puestos en militar vale joder qué mierda es este tío macho no se morirá el cabrón no se morirá es malo de cojones 981 un par de meses más eso sí todos estos eventos te dan un montón de mercantilismo 24 de mercantilismo chavales 24 es que claro el mar báltico tiene mucho valor comercial más que casi tanto como el valor del Iubec pero claro tendría que trasladar ese poder comercial aquí necesito necesito controlar tanto el Iubec como Bremen si controlo esas dos ciudades canseáticas tendría el dominio completo del nodo del Iubec o sea completo no porque estaría Dinamarca y unos países más pero solamente Dinamarca me daría algún problema menos 21 hay que hay que enfriar más hay que enfriar más 125 sí vamos pillando ideas sí hombre I prove in Iubec que vas a desaparecer buscan un nuevo me buscan un nuevo aliado pero es que yo no quiero que por cierto vamos a ir quitando en este caso esto vamos a quitar primero este esta es la nobleza verde pues mira que bien acciones de influencia no influencia no acciones de la potencia influencia que son 60 educados bueno pues 60 educados que por cierto vamos a poner a Hamburgo en Puerto Mundial ahí está y hostia tengo un montón de rebeliones ahora porque tengo tanto la guerra de la campesina esta mierda ahí está a ver a puta guerra campesina a ver nacionalistas vamos a empezar por los más pronto estos Hamburgo vamos para allá nueva idea militar me parece correcto además ahora así puedo tener tres ejércitos de 20.000 hombres y tengo la economía para mantenerlos perfecto eso cuando me anexione a verde los utilizaré vamos para anexionármelos y voy a ver si puedo volver a ponerme esa sí sí que puedo y sigo mejorando relaciones para enfriar para reducir la expansión agresiva vale aplastamos esta rebelión vamos a seguir aplastando rebeliones particularistas en Stralzu vamos para allá esto es en Riga vamos para Riga aplastamos esa rebelión vamos a por la de Riga también estamos yendo por ella nacionalistas polacos nacionalistas polacos yo pensé pensé que me estaban advirtiendo los los tíos estos los turques en plan de pero que no estás container y nacionalistas estonios vamos a por ellos vale eso está todo maravilloso Rusia existe España existe Rusia existe Gran Bretaña no existe porque le falta a Verdín Escocia está liada con Francia ¿verdad? sí hostia y este Nao y Nasao se ha expandido también mola Polonia-Lituania no va a existir evidentemente pero Rusia existe y que esté fuerte es un seguro de vida no mucho pero bueno es un buen seguro vale es que quiero atacar no quiero quedarme solo con una pero es que me parece a mí que solamente voy a poder quedarme con una bueno igual no entonces me voy a ganar 15 ahí está tengo 3-5 joder menos 15 disciplina vamos a ir pillando este primero disciplina 105-110 a ver ¿cómo vamos? Sajonia menos 5 menos 25 menos 14 menos 4 0 0 0 escena de gala historia local hombre poderes poderes vale vamos a atacar no no podemos atacar julio de 1550 vale nacionalistas aquí en Neumark vamos a por ellos y culturas aceptadas no puedo aceptar más por ahora ¿cómo es la misión de las ciudades canseáticas? me faltan 6 provincias bueno ahora me falta ni generarme esto claro que bueno pierdo los 2 baratos que tenía los 2 baratos que tenía pero bueno gano 27 educados esto me cuesta 8 nada más 8 y 8 y 16 vale ahora ganamos 12 educados pero es que es muy bueno tíos ¿cómo vamos en tecnologías? vamos un poco adelantados vamos bien ahí nos podemos pillar esto vale sí vamos vamos a atacar 1550 3 de asedio qué puta locura tíos este cabrón no tiene asedio qué generales tío qué putos generales tan buenos macho es que me encanta a mí me encanta es que a mí lo de la tradición tío en serio bueno ya me conocéis yo todo el tema este de la tradición militar es una cosa que me encanta macho como para no encantarme eso sí este es un poco malote tiene 3 de asedio pero 2 de choque nada más sé ese disparo pero el disparo no es importante ahora este está mucho mejor la verdad voy a guardarme este hostia la Lituania está forrada ¿eh? ¿y si les ataco a ellos? para pillar pasta pues mira que te digo vamos a humillar a Lituania para pillar pasta y luego vamos a atacar a Liove que así de paso mejoramos también el enfriamiento de la de la bueno eso de la leches ¿dónde nació la imprenta? que acabo de ver que ha nacido Magdeburgo Magdeburgo que va a haber papel ahí que bueno que bueno que bueno vamos a mirar a su rival pim pam pum ahí va ah bueno eran barcos estos que no tengo rederecho ah no no en Magdeburgo vale me interesa cuatro cañones cuatro cañones un pip de asedio y una provincia con 139 de defensa quiero decir quiero decir se me van a tomar la capital en serio va a ser que no tiene 60.000 hombres ahí mucho que barbaridad vale a ver ¿quién es el buen asediante? este señor pues vete aquí y tú hace matija upita es una provincia que me interesa aunque claro estoy con un casus belli que no me permite tomar provincias pero upita es una provincia muy buena me parece perfecto no por culo putos herejes vale vamos a intentar ahora eliminar a los polacos de aquí es que empiezan en 14 tío yo empiezo en menos 21 o sea yo tengo un millón de capacidad de asedio yo no sé es que esto es una puta mierda o sea tengo un millón de capacidad de asedio tío y empiezo en menos 40 y ellos que tienen un pavo con un pip de asedio y dos cañones y una con 130 de defensa empiezan en 800 venga hombre cuéntame otra Europa Universalist tío vete a contarme otra a ver aprecio la nobleza ah no 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 uuuh cuanta lealtad vale dos barcos que iba a hacer ahora ah sí utilizar este ejército como base para un nuevo ejército de 20.000 hombres más porque gano bastante dinerillo y más que voy a ganar cuando me mueva Lujo sí vamos a pillarte este en general es una mierda pero bueno mejor que ninguno bueno vamos a ver si podemos rendir tampoco quiero sacarles o sea mismamente lo importante es sacarle mucho más dinero a estos porque estos sí que van a estar con más dinero no ahora vamos a por tecnologías joder como se nota la puta guerra campesina cago en la leche mira tíos es que no puede ser tengo un millón de capacidad de asedio y es que los enemigos me asedian más rápido y ahora estoy perdiendo dinero tíos ¿por qué? a ver saquear me parece correcto voy a saquearte voy a reparaciones de guerra y a que me des un montón de dineraco y te puedo humillar pues voy a por la humillación también 56 puntos vale no queda nadie más en la guerra ¿no? Suecia vamos a rendir a Suecia da mi dinero vale vamos a por la fortaleza de Polokas y supongo que después de esto ya se rindan bien pero ahora ¿por qué estoy perdiendo dinero tíos? no entiendo nada de este juego no me están bloqueando ni nada tío no entiendo nada voy a quitar edictos de aquí por cierto es que incluso con edictos y todo tío es que no tiene sentido vale pues ya estaría toma dineraco vale pues vamos a buscar ahora sí las ciudades de Bremen y Ljubek ¿se ha liado con alguien Ljubek? no vale vale ¿dónde está la flota? sin sin almirante bueno esto es un poco mierda pero bueno vale vamos a movernos para aquí y si no viene bien claro evidentemente pero viene Austria también solo que ahora sí que estaban aliados con Francia me estaría un nuevo aliado franceses son enemigos de Rusia ingleses son mis rivales españoles son mis rivales de Rusia suecos suecos aliados con Lituanía y Polonia joder macho hostia Franconia que fuerte nunca había visto a Franconia suecos digo suizos rivales de Austria joder milán aliados con Bohemia me cago en la puta toscana aliados con Bohemia me cago en la puta holandeses Utrecht holandeses puede que sí Utrecht puede que también porque además tiene aliados por los que no voy ni voy a por Bismarck ni nada de eso me interesa Utrecht 12.000 hombres me gusta para dentro vale pues vamos a por la guerra contra estos pim pam pim pam bueno genial y con esto ya voy a mover el nodo al UVEC aunque me joderá un poco las ganancias que va a tener esta gente tengo reclamaciones aquí también en Dinamarca interesante el puerto de Holstein y aquí sí que viene no vienen los rusos pero el puerto de Holstein eso sí que me interesa vale Utrecht y Bremen joder los dos y menos 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 chavales esto es una locura voy a rendirles por separado entonces Bremen y Liubeck vale vamos a mejorar relaciones con este señor y puedo atacar yo aquí 60.000 hombres, vienen los holandeses es que el puerto de Holstein, me jode lo de Zelandia bueno, no han cumplido la misión de Lund eso está bien eso está genial, vale puerto aquí, mientras tanto, puerto acá puerto aquí, puerto allá, maquillate, maquillate y vamos a mejorar esto, proteger puertos comerciales Liubeck este proteger puertos comerciales Liubeck ya tengo el mayor poder comercial en el puerto de Liubeck o sea, en el nuevo de Liubeck sin tener el puerto aquí sí, sí a mí me gusta esto 215 vale, pues vamos a moverlo espero que salga bien mar báltico transferir poder comercial mar báltico vamos a ver 19.09 ganamos casi un ducado más 20 ducados de hecho, gana más ahora y si traslado este de Sajonia a ver un momento 21.91 vale Reynland 21.18 desde Sajonia vale traslado más poder comercial desde Sajonia bueno, no he ganado mucho pero he ganado no son mis rivales estos son Dinamarca Dinamarca es mi rival, es verdad pues lo voy a embargar límites navales estoy bien ahí todo vale rebeldes que hay muchos en Rupin vale vamos a aplastar esa rebelión a tomar por culo y siguiente rebelión para allá arriba vamos para allá vale ahí tengo las ciudades Hanseáticas en serio sale ese que arriba cabrón vale joder no me está jodiendo lo de la guerra campesina tíos es que me está levantando muchas muchas rebeliones vale el puerto más importante de estos evidentemente bueno 16 de desarrollo macho es el de Bremen que además es un estuario también de hecho vamos a mejorarlo ahora vamos a meterle un puntín aquí un par aquí y ya que estamos uno aquí vale vamos a quitarle autonomía vamos a quitar aquí también autonomía perfectísimo 908 123 australia me un poco de dinero perfecto perfecto vale 10,68 subimos a 24 educados está bastante guay bueno pues vamos a guardar aquí y bueno ya tenemos todo el norte de Alemania toda la parte norte del norte de Alemania ahora vamos a por la parte central del norte de Alemania ahora vamos a ir a por Sajonia Brasgut es obligatorio para formar Alemania joder porque no me aparece la porque no me aparece la opción de formar Alemania no lo entiendo no lo entiendo pero bueno me da igual esto tres provincias más por cierto vale tres provincias más pues dismarchen puede ir a por dismarchen me da igual Utrecht puede ir a por dismarchen y quedarme con estas tres me gusta me gusta la idea de hecho me gusta mucho la idea de hecho me gusta demasiado la idea de hecho pero bueno ya lo pensaré chavales espero que os esté gustando el vídeo la campaña si os gusta ya sabéis dejadme un like comentad suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo chicos hasta luego vamos a ver